5 profundo y es muy profundo y encuentra ese momento que tu mente no consciente te quiere mostrar lo primero que llegue ahí, ¿eso está bien? revisa si es de día si es de noche si eres niña o adulta y cuéntame, ¿cómo es ahí donde estás? es un cuarto pequeño un cuarto pequeño yo creo que es de día porque se va a traer un esposo como si no te hubiera techo veo como un catre muy viejo un catre muy viejo parece que hay alguien como que es un hombre un hombre enfermo esa casa está muy destruida ¿y ese hombre que vive ahí es joven o viejo? viejo algo prepara ¿cómo? como si estuviera haciendo un té ¿él lo está preparando o alguien más? no lo sé hay muchas hierbas ¿ahí en la cocina las tiene? es un cuarto pequeño ok lo tiene cerca ¿y cómo prepara ese té? es leña ¿en dónde? ¿en dónde? ajá yo voy caminando para la puerta ajá la casa parece que se adobla ajá ¿ese hombre vive ahí solo? sí y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Joel? ¿o solo Joel? ¿Joel? Joel bien Joel ¿por qué vives solo? ¿dónde está tu familia? no entiendo hay una montaña una montaña como volcán en ese lugar en donde estás Joel ¿hace frío o calor? hace frío ajá ¿te identificas con ese hombre? ¿sientes que eres tú? sí un poco bien puedo sentir como su soledad no lo sé como mucha tristeza bien ahora dime ¿cuál es lo mejor? no sé prepara muchas cosas con hierba bien Joel ¿hay gente que te va a visitar para que les recetes algo? ¿o solo son para ti? no así es si les lleva porque sube cosas al caballo ok pero hay un dolor muy fuerte en el estómago ¿su salud es mala? yo creo que tiene 60 años 60 años se va a caer se cayó ¿qué fue lo que sucedió? ¿se cayó del caballo? no se cayó junto con el caballo ok ¿se desbarrancó? ¿muere ahí Joel? ahora Claudia congela esa imagen congela esa imagen ahí haz un puente a la vida actual de Claudia y dime si esa tristeza de ahí tiene que ver algo con la tristeza de acá sí cuando yo también me siento muy sola desde el estómago igual que Joel ¿cierto? sí es que se aprieta mucho se aprieta mucho caminaba lento ¿te das cuenta? ahora que ya sabes de dónde viene lo puedes soltar ya sabes de dónde viene ese dolor en tu estómago esa soledad eso no le corresponde a Claudia ahora ya no sé de soltar pero tampoco estaba acompañado como yo también estaba sufriendo así es así es ahora dime ahora que se ha muerto Joel en ese accidente ¿se desprende con facilidad ese cuerpo? se resiste ¿por qué se resiste? me preocupa el caballo me preocupa el caballo ¿te das cuenta? los apegos ¿el caballo también muere? todavía no ¿todavía no? sí sí papá y dime ¿ahora que ha muerto su cuerpo? ¿cómo? ¿no? Es que el caballo se parece a Lasha De él también Y dime hacia dónde se dirige el espíritu De Joel ¿Va hacia la luz? ¿O ya está ahí? Ya está ahí Ok Desde esa dimensión de luz donde te encuentras Joel Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? La familia La familia La familia primero Más que trabajo la familia Más que trabajo la familia Y dime Ahorita nos atendemos eso Dime Lo lograste o te faltó ¿A atender? ¿A la familia? ¿Antes del trabajo? No No Por eso estaba sola Pero es como Como si Le debería ayudar No entiendo como Como que le llevaba cosas a la gente Pero Como si fuera un médico Corandero o algo así ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Eso es No sé O es Suiza O es Holanda Uno de los dos Revisitantes Atendía a las personas Y les ayudaba con sus hierbas Sí ¿La familia? No sé No veo a su familia Lo veo muy solitario Porque está en una montaña Su casa está muy cerca del mundo Joel ¿Lograste tu aprendizaje en esa vida? ¿A lo que fuiste o te faltó? No No lo lograste No lo lograste No la cabeza Muy bien Yo quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí Hermano Ya te puedes expresar Dime Desde hace cuánto tiempo que acompañas A Claudia Atrás Atrás Mucho tiempo atrás ¿Y por qué estás con ella? ¿Qué te gustó de 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 ella? Conforme llegue Sin pensarlo Sin acomodar Solo para lo que llegue Lo estás haciendo muy bien Hermano, ¿por qué acompañas? A Claudia Como si debidas atrás ¿Qué te gustó de ella? ¿Y por qué desde entonces estás con ella? ¿Tienes algún pacto? ¿Algún convenio? ¿Qué te gustó de ella? Llévala ahí. Es una cueva. Y hay lumbra. Es una cueva, hay lumbra. La gente revisa si es una época muy antigua o reciente. Muy antigua. Sí, hay utensilios raros. ¿En qué momento es en el patio? Están sentados frente al cuarto. Siento que es malo. No sé. No sé. Me da miedo. No es bueno. No sé que siento algo raro. No sé. ¿En qué momento es en el patio? Percibe. Tu espíritu es muy sabio. Ahora lo recuerdas todo. Para trascender. ¿Te ha mostrado? Están tomados en las manos. Sí. Sí. ¿Hay varios? Dos personas. Dos personas. Ajá. Una mujer y una mujer también. Una mujer y una mujer también. Una mujer también. Una mujer también. Una mujer también. Ahí, al lado del fuego. Ajá. ¿Y cuál es la promesa? No separarse nunca. No separarse nunca. No separarse nunca. ¿Y ese señor grande? ¿Qué es de esa chica? Por su pareja. Por su pareja. No, es como el que le da las lecciones. Todas. Ajá. Por eso era como el que lo admira mucho. Pero es un graje para ella. Ok. Yo creo que es un maestro. ¿Por qué hace un momento dijiste que no era bueno? No sé. Sentía mucho miedo. Ok. Pero ahora ya me siento más tranquila. Bien. ¿Y en esa vida? Es que no, no veía la luz. Está abierto. La cuerda conecta con la luz. Ajá. Pero no veía la luz. Ahora puedes decirle, Claudia, que gracias por todo lo que te enseño. y que ahora sí es momento de separarte. Porque Claudia en esta vida no tiene que ver con esa vida pasada. Ahora es otro aprendizaje y otra experiencia. Habla con él, dale las gracias por toda su enseñanza, por haberte acompañado, por haber estado ahí. Pero ya es momento de separarse. Ya no se adapta con esta realidad. Pregúntale cómo se llama. No, yo siento que hay algo malo ahí, no sé. Vuelvo a sentir ese como, como miedo. Ajá. Ajá. Lo tengo de frente, tengo miedo. Ajá. Guau. Es como un apego, como una obligación, no lo sé. Ajá, es que es un acuerdo. Pregúntale a ese hermano, ¿qué te está generando en tu cuerpo físico aún sin querer hacerlo? Eseguridad. Ajá. Enseguridad. Yo puedo sentir en el pecho. Lo tengo mismo. Y... Qué otra cosa te genera. Desconfianza. estoy como buscando la salida no lo sé si ya veo la luz de la coda pero parece que es precipicio no sé y para el otro lado solo veo piernas me duele mucho el pecho hermano y cuál es tu nombre pero hay una luz rara del otro lado como si me quisiera jalar como que si extiende su mano ya sé quién está del otro lado ¿quién? es un ángel es un arcángel como que no quiere que me aviente ay no lo sé la comunicación es psíquica lo estás haciendo bien revisa qué te quiere decir es como que donde estoy estaba mal no estaba bien que estuviera ahí y esta luz la veo pegada en la pared como si me estuviera diciendo ven para acá creo que estoy en problemas y esa luz que te dice ven para acá ¿cómo la vibras? ¿cómo la sientes? con mucha paz está el color blanco con violeta ¿sientes que fue un pacto con brujería? ¿sí? ¿sí? sí sí porque hay mucha oscuridad bien dime si es la misma oscuridad que hay en tus sueños sí ¿te das cuenta? tengo el mismo miedo no hay de qué preocuparse ahí está esa luz pregúntale esa luz que te da paz ¿quién es? ¿sá? ¿quién? ¿ya viste? no hay de qué preocuparse ahora habla con Marco y dile que te desdices que te desdices de cualquier promesa que hiciste en esa vida ¿tengo que decir en alto? como tú prefieras él lo sabe y lo escucha perfectamente habla con él y dile que te desdices que revocas tu convenio y tu pacto acompañada ahí de esa piel no hay de qué preocuparse tiene que ver uno con otro ¿cómo así? con Marcos hay algo malo esta mujer hizo algo malo pero con Joel había curaciones como con Marcos estaba haciendo algo malo daño pero Joel era un brujo blanco ¿Joel es de esa misma vida? no fue antes Marcos con Marcos y después fue con Joel que eres tú misma y por eso te acompaña ¿te das cuenta? ahora con la ayuda de tu ángel ahora que está presente Satkiel vuelve a decir una vez más que te revocas que te desdices y que en este momento bien quiero saber más de eso quiero estar bien y quiero hacer cosas buenas y hacer más amor bien así es me desdigo de cualquier convenio que tengamos en esta vida o en otras me despido de ti y vete en paz ahora pídele a Satkiel que por favor ayude a Marco a ir a la luz que por favor pida ayuda de su maestro y pida autorización para que Marco pueda accesar a la luz énormément ajude a la luz que va a ayudar vamos a patinar un copino a la luz a la luz de la luz y dime se lo lleva si maravilloso voy a ayudar hasta un hermano mira que bonito es el árbol que has soñado no todo el espacio que ocupaba marco en tu pecho cuando se oprimía revisa bien todo tu cuerpo y todo el espacio que ocupaba llénalo con luz mucha luz mucho amor bondad gratitud mucho mejor esa presión ya se fue era muy poquito revisa ese árbol porque está ahí que te quieren mostrar veo la luz atrás del árbol mucha luz como que el sol resplandece ok en ese lugar hay una niña que se colombia en el árbol ajá ¿está chiquita? pero se llena con la luz como si como si la luz se filtrara a través de las ramas del árbol ajá y bien que ve como se refleja su vestido ajá ¿se ve bonito? ¿y esa niña es feliz? sí ¿le gusta esa luz? sí porque sonríe ok Margaret así se llama bien ¿y qué nacionalidad tiene Margaret? Margaret parece que alemana alemana ¿cuántos años sientes que tiene? seis ya, ya, ya ¿qué pasó ahí? cuéntame hay bombas hay bombas ¿qué parece que está pasando ahí Margaret? la guerra la guerra ¿estás con tu familia? ¿estás con tu familia? sí pero estás muerta observa desde arriba puedes flotar y observar desde arriba que no te afecte dime ¿qué los ha matado? las bombas por bandearme ahí ¿qué año sientes que es ahí? no sé no sé no veo está bien y dime ¿te has quedado sola ahí Margaret? sí ¿tú estás herida o estás bien? estoy herida ¿en qué parte? la piel está quemada la piel ok congela esa imagen salte de ahí Claudia salte de ahí Claudia congela esa imagen y observa desde bien lejos 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 y dime si de ahí viene tu dolor de piernas tiene mucho dolor confía en esa imagen y ve observa desde lejos y dime ¿qué viene de esa vida? como que la desprendieron tenía mucho se veían muchas cosas bonitas su vestido estaba muy bonito mucho dinero pero sobre todo estaba muy contenta pero sobre todo muy contenta ya no se puede subir al Colombia ella está como preocupada observa ¿qué viene de esa vida que en la actualidad te está afectando? como como si dijera que que si tengo todo en esta vida como que no lo estoy aprovechando mira qué bonito ¿te das cuenta? es la muestra ahora revisa si de esa vida viene algún problema físico frío los dolores de piernas son de ahí es como que le gustaba mucho correr le gustaba estar libre le gustaba de ahí vienen los problemas de circulación también sí ahora que ya sabes de dónde viene Claudia ya lo puedes dejar pasar me cortaron la piel ¿ahí en el hospital? sí hace mucho frío ¿se puede ver por alguna ventana? ya no se puede levantar ay no dolen el caso ¿por qué hace tanto frío ahí? parece que está nevando es que en Alemania donde estás ahí neva mucho y dime alguien va a ver a Margaret ¿alguien la visita? ¿está con ella? su abuelo yo no su abuelo su abuelo mira aparece mi abuelo mira sus ojos mira sus ojos y dime si son los del abuelo mira qué bonito te das cuenta ahora siente esa felicidad de ese abuelo que te acompaña ¿por qué no murió el abuelo con las bombas? no estaba ahí no estaba ahí se me va a llevar a otro a otro país ¿se siente mejor Margaret con la compañía del abuelo? sí y dice adiós y dice adiós ella adelántate un poco más en esa vida adelántate un poco más y busca un momento importante la veo como joven pero es como como si me dijeran no tengo la pierna pero no me hace falta como que está realizada está como mira qué bonito ¿te das cuenta? pero tengo un frío todavía muy bien ahorita nos vamos a ocupar de ese frío y dime ¿qué está pasando con Margaret ahora? es como que la veo como que ha triunfado como que es médico o algo mira qué bonito aún y sin pierna ella sigue adelante porque puedo como como que me dice que o escribe creo que escribe ajá como que escribe algo me dice como no importa como que no hay límites ajá 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 ahora adelántate un poco más y busca otro momento importante ahí estás haciendo las cosas muy bien ahí veo como muchos rayos de luz mucha luz muy corta pero ahí sigue este sigue este mismo veo la luz aquí de ese mismo ángel o arcángel no sé quién es pero está de blanco o sea ¿quién? yo creo que es él ok y dime ¿qué está haciendo ahí ese ángel? como que también le da su luz ok entonces bien pero está feliz ella está muy feliz bien y dime ¿se casó? ¿tuvo familia? sí ¿te das cuenta? sí se casó bien no veo hijos como si viajó como que se dedicó a viajar mucho no lo sé creo que investiga no es doctora porque es que es mucho es como que investigadora no lo sé ajá ahora ve al final de esa vida y dime ¿cómo muere su cuerpo? hay mucho dolor en la cadera por su tierra de que está enferma observa desde arriba que no te afecte flota flota sobre esa imagen sobre la escena y desde allá arriba dime ¿qué tiene margaret? ¿qué es lupus? ¿lo puso? ¿algo así? ¿tiene lupus? ¿algo así? ¿qué es eso? es una enfermedad fea ¿tiembla su cuerpo? sí ¿qué? pero alguien la acompaña yo creo que ha sobrado yo no sé no sé no sé si eso su mar o sí es mi chale está curándote creo que eso es mar me parece observa sus ojos ese esposo ¿quién es? creo que es Michelle pero no es Michelle solo mira sus ojos sus ojos son como las ventanas del alma aunque a veces cambia el cuerpo o cambia el sexo los ojos son los mismos esos ojos de ese esposo están presentes en la vida actual de Claudia sí ahora los ves con claridad es la compañía de Michelle ¿ya murió? ¿ya murió? ya se está yendo mi cuerpo pesa ahora que Margaret se desprende de ese cuerpo enfermo ¿cómo se siente? me pasa ok le dan la mano y se parece a mi mamá ya murió ¿y hacia dónde se dirigen? como si la conduce a la luz o sea personal ajá ahí está mi mamá también es mi mamá así es el espíritu es atemporal no existe el tiempo el lópus es una enfermedad que daña articulaciones Claudia revisa si de esa vida venía el dolor de tus piernas si solo fue porque ok entonces no solamente fue porque le amputaron la pierna sino porque padecía lópus sí ok ese dolor de articulaciones en tus rodillas le pertenece a Margaret ahora que te das y los dedos a mí a veces se me acalaban los dedos de ahí muchas flores tenía mucho dinero Margaret hay muchos arreglos hermosos de flores donde está oye pero todavía puedo ver mi sepelio la quería la gente ay mucho dice gracias como como si tocara la gente sin que la vieran pero tiene la pierna ahora ahora ya tiene su pierna sí está muy guapa y se ve bien está muerta así se va a llamar una hija mía creo bien y dime Margaret ya está en la luz ya Margaret revisa bien ahora revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí que no hay límites que no hay límites bien y que hay que ser agradecidos con la gente porque eso sí lo tengo bien en esta vida también lo tengo eso mira que bonito Margaret le quieres dar algún mensaje a Claudia que es tu misma esencia no desistas no 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 dejes de luchar no desistas no desistas no dejes de luchar muy bien como como que como que en esta vida voy a tener los mismos logros que en esa ah mira que bonito no sé como que me estoy viendo ahí como de frente a ella ajá como si estuviéramos así así ajá ahora Margaret quieres pedir autorización a la luz para revisar que le genera ese frío a Claudia son los recuerdos de Alemania ajá así ahora quieres recuerdo del hospital ajá mi abuelo tardó mucho en llegar ok y solo me quedaba mi abuelo Claudia ya sabes de donde viene eso ahora lo puedes dejar ir Margaret pide autorización para retirar lo que te corresponda y separar del espíritu una vida y otra todo lo que sea de Margaret que se lo lleve que lo retire gracias 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 el dolor de articulaciones en tus rodillas está desapareciendo ok como si jalaran alguien está a mis pies entrega todo eso que no es tuyo mucho mejor mucho mejor solo me quedan los dolores de los dedos revisa si ese dolor de los dedos también le corresponde a Margaret el lópus ataca cualquier parte del cuerpo Claudia produce inflamación produce inflamación ajá así veo mis dedos como inflaman bien entregale eso a Margaret no es tuyo eso es de ella mucho mejor maravilloso muy bien estoy cansada ese cansancio es de Margaret o de Claudia bien bien ahora contacta con Joel ya estaba muy cansada ya ya estaba grande es cierto pero es como si estuviera cansada de la vida sabes ok estoy cansada de ayudar Joel desde esa dimensión de luz donde te encuentras que mensaje le quieres dar a Claudia que es tu misma esencia como que si como que ayudaba mucho a la gente como si tuviera que seguir ayudando a la gente ajá es como un remedio es que me muestran como si fuera un un recipiente con algo me lo parece como como si fuera un té otra vez veo el té Joel Joel que fuiste a aprender a esa vida revisa como que como que de la soledad también se aprende de la soledad como que repetir hazlo hazlo como que el té que se volte Joel aprendiste llevaste a cabo tu aprendizaje o te faltó y dime qué mensaje le quieres dar a Claudia despréndete despréndete ¿qué te mueres? como que como que no siempre tienes que ayudar a veces tienes que ver por ti ok como que ahí le faltó formar una familia es eso despréndete ay no es que no sé si despréndete de los demás o despréndete del trabajo despréndete es que también soy muy aplicada a mi trabajo ahorita como que a veces me exijo mucho entonces no siempre tienes que ayudar ajá como que a veces en esta la responsabilidad de de los niños que no son hijos míos la siento como impropia ah dale mira ahí está y lo mismo le pasaba como que como era como médico curandero o algo así ajá mira me está diciendo que todo lo que sé ahorita de que a veces hablo como que tómate esto tómate lo otro que es de él como que eso me lo dijo él mira que bonito pero que eso se va a quedar todavía conmigo ajá ¿te gusta que eso esté ahí? sí ajá ahora agradecele a Joel y agradecele también a ya lo puedo ver de esa vida de Joel revisa que te ha afectado la soledad ok el estómago y el estómago te das cuenta te das cuenta ahora pídele a Joel que retire todo eso que le corresponde a él que no es tuyo y ahora pídele a Joel ah necesito ir al baño eso está perfecto abre tus ojos y le doy al baño no puedo abrir los ojos sí lo puedes hacer voy a contar del uno al tres abres los ojos vas al baño regresas en el mismo estado en que te encuentras uno dos tres abre tus ojos voy al baño clarita ay estoy entumida ¿sí? ¿quieres que te ayude? un poquito un poquito y pongo la cigarra ah ah estoy miendo despacito wow me siento extraña sí porque todavía estás en trance ve tranquila al baño y yo espero despacito 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 bueno en algunas ocasiones este tipo de situaciones se presentan al parecer y por una experiencia al parecer las personas cuando están sanando tienen que ir al baño eso parece ahora tenemos claro que la hipnosis el paciente siempre está consciente de lo que sucede a su alrededor y en su entorno entonces es una sesión segura no hay nada de que de que preocuparse bueno creo que esta esta Claudia está haciendo un excelente trabajo algunas de las enfermedades no son generadas en esta vida vienen de otro lado algunas enfermedades también se dan por los pensamientos que tenemos a veces somos demasiado ofensivos los doctores dicen que es estrés yo creo que hay más más que eso todavía y bueno tantos tantos cientos de videos así lo podemos hacer ahora esperamos que a la gente ya venga para continuar ¿estás bien? ¿estás bien? estoy pesada sí qué bueno que estés pesada eso está muy bien ¿quieres que te haya bien? ay sí me llegas a subir las piernas despuesito sí ¿estás bien? sí ¿estás bien? sí yo lo estoy muy pesada ahora cierra tus ojos y de muy profundo profundo de muy profundo regresa ese momento conéctate nuevamente ahí donde estabas tu cuerpo pesado relajado nos ayuda que te conectes ahí también tenía un problema de ritmo seguramente por eso tuviste que ir al baño ¿te das cuenta? pídele a Joel que retire todo eso sentí como que me dijo en el baño lo vas a tirar o algo así ¿no? ok excelente ay porque sí sentí mucho la necesidad de hacer pipí pero así exagerado como ay ya pídele que retire todo lo que es suyo y pídele nuevamente que revise que lo que es de Margaret se haya ido lo que es de Joel también se haya ido que escanee por favor tu cuerpo que se lo lleve entonces eso no te corresponde hay alguien que puede leer el agua y eso por qué llegó no lo sé veo a alguien sentado de cada lado pero es una niña si se puede leer y es una niña muy chiquita es que es algo raro ya sé son sueños del agua creo que mi madre es mujer ajá es que no sabe niña ni niño como solo es como una esencia como que algo como que algo acerca del agua y por qué te ha llevado ahí qué te quiere mostrar que mis sueños son como que eso él o ella es un ángel es un ángel estoy segura que es un ángel porque no le veo mucha forma pero veo como una mucha luz impura como pero está en la brilla del agua y como que cuando sueño agua es porque él me lo está mandando él me está diciendo lo que va a pasar entonces significa que ya no le vas a tener sueño este digo miedo a tus sueños eso significa bien porque me está avisando como que me está previniendo y dile oración ¿cómo? cuando eso pasa tengo que hacer oración oración tengo que orar sí sí porque aquí sí les adquiere yo lo siento mucho y mueve la cabeza como como diciendo sí como aprobando ajá como aprobando entonces cada vez que llegue un sueño es porque ese ángel o esa esencia te los está mandando me está preparando y lo único que debes hacer es oración sí bien ¿le podemos llamar de alguna forma? nosotros los humanos siempre queremos ponerle nombre a todo pero me es más fácil para dirigirme a esa esencia ya le pregunté pero no me dice solo me muestra agua y agua y agua ok pídele que si por favor te puede llevar si hubiera algún karma entre tu papá y tú que te lleve ese momento si es que hubiera me dice perdón ¿estás listo para perdonarlo Claudia? ay no lo sé perdonar no significa aprobar no significa estar de acuerdo perdonar no significa perdón perdón dice perdón 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 no significa aceptar lo que sucedió pues yo quisiera porque ya no no me ha gustado ahora todo todo será diferente Claudita desde hoy todo será diferente en perfecto equilibrio armonía y amor te sientes mejor ahora escucha esa esencia y haz aquí el que te dicen como si siento como si estuviera fluyendo luz desde mi cabeza como si me está cubriendo de luz mira que bonito te das cuenta que todo va a estar bien venga muchas gracias mira que bonito ahora despídete de toda la familia que le hablaste ya está hecho ya está bien despídete desde el amor no desde el miedo ya no hace falta tener el miedo ahí ya pasó desde tu grandeza desde tu amor le quieres preguntar al abuelo si el bebé está con él a regresar pronto vamos a buscar otro lugar bien así debía ser sí bien así debía ser entonces estás en paz sí bien deseale bendiciones a ese pequeño bebé mucho amor te vino a enseñar algo y a eso era su su encomienda seguramente ajá ¿cierto? sí bien eso ya lo he dicho bien bien hecho y esa esencia que estaba ahí con el agua ¿sientes que te dice algo más? quisiera saber cómo se llama es que no dan sus nombres porque según una persona que conoce mucho de esto me dijo que se que es como como que es un nombre cósmico y ese no se dice algo así vamos a investigar bien sí pero tú le puedes poner uno para que te sea fácil un paciente le puso a uno el brillante porque dice que brillaba mucho ajá y cuando le preguntó y le dijo ya no quiero decirte el brillante dime cómo te llamas y dijo el brillante está bien ajá entonces tú puedes escoger un nombre para ese senso y pregúntale si le gusta algo va a tener que ver con el agua con los ríos ajá bien dice más adelante con su mano ok ahora pregúntale si ya estás lista para regresar y con su mano y con su mano creo que sí bien ¿quieres pedirles a quien que verifique que tus energías estén balanceadas? sí bien hecho pídele que también te retire el impacto de ese accidente y que termine por favor de sanar tu cuerpo físico emocional es que eso no estoy viendo creo que es como si las manos se movieran le dan energía las están pasando por mi cuerpo bien puedo sentir como si una bolsa estuviera acumulada ok lleva tu atención al cuello a las cervicales para que hoy sanen y tú también coopera allí poniendo mucho amor porque el amor es el mejor el mejor ungüento la mejor medicina ¿cierto? bien y pregúntale si ellos te traen de regreso ¿o quieren que lo haga yo? es como si me tomara de la mano bien entonces él te va a traer de regreso ¿cierto? yo creo que sí bien no recuerdo si nos despedimos de Joel también de Margaret nos despedimos ahora cuando estés lista con tus chakras balanceados tu energía en orden todo bonito en perfecta armonía puedes regresar y salir de ese estado en el que te encuentras sintiéndote ligera saludable sana pero sobre todo feliz porque hoy empieza una nueva etapa de vida llena de alegría de armonía de amor de logros de bienestar y ahora que te están armonizando también aprovecha para perdonar a esos bar porque todos nos cometemos errores y seguramente él tenía miedo y por eso se alejó es probable no sabemos pero sin justificar solamente perdónalo ¿estás de acuerdo? sí bien hecho y la morada ajá bien ay ahora siento mira qué bonito ahora dile al arcángel y a esa esencia que no le pusimos nombre diles que por favor te traigan de regreso que ya estás lista ay estoy lista para regresar no me dejen de acompañar en mi camino pero tráiganme de regreso sientes tu cuerpo ligero ligero sano saludable el entumecimiento se va el dolor desaparece y cuando estés lista puedes abrir tus ojos ah 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 No, no, no. ¿Y cómo te sientes? Como que algo revolotea en mi estómago. Algo raro. ¿Algo revolotea? Así como... ¿Como mariposas? Eso. Eso siento como mariposas. ¿Mariposas enamoradas? ¿O qué? ¿Entusiasmadas? Sí. Creo que eso siente. Mira qué bonito. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Como que me siento con ganas de volver a empezar otra vez mis actividades. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Sí. ¿Vale la pena que vinieras? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Eso. Y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez más entusiasmada. Ajá. ¿Se puede omitir una parte de mi experiencia? Sí. Esa parte que ya sabemos. Sí. Esa la podemos omitir. Sí. Ajá. Esa parte. No me... No me gustaría lastimar a alguien. Si la viera. Está bien. Está bien. Ajá. ¿Y qué fecha es hoy? ¿13? 13 de... Diciembre. De diciembre. Nos vamos al ponche. ¿Al ponche? ¿No va a haber ponche? No. Pues tenemos que conseguir ponche, Claudia, sino entonces... Y unos buñuelos y dulce de calabaza. ¿Qué más? ¿Qué más se hace en diciembre? Pozole. Ay, yo tengo ganas de tingar la que hace mi mamá. ¿Cuánto tiempo crees que estuviste ahí? ¿En dónde? Ahí recostada. Una hora. ¿Una hora? Pues casi, casi que dos. ¿A poco? Sí.